Señorías, hoy hablamos de un convenio europeo sobre la protección de los animales de compañía que se firmó hace 30 años. Después de 30 años parece que nuestro país por fin se va a adherir a un convenio muy sensato que decía que había que prohibir salvajadas que se les hacían a los animales, como cortarles las cuerdas vocales, como cortarles las orejas, como estirparles las uñas y los dientes o como cortarles la cola. Silencio, por favor. Es triste que nuestro país haya tardado 30 años en incorporarse al sentido común y es triste que el Gobierno de nuestro país haya intentado plantear una reserva para que en España siga siendo legal cortar la cola, mutilar a los perros, algo que ya está prohibido, por suerte, en muchas comunidades autónomas. Hoy muchos pensarán que este no es un tema relevante, ¿verdad? Que esto, al fin y al cabo, solamente alude o tiene que ver con los perros y con la cola de los perros. Yo creo que querer a nuestros animales, querer a los perros, respetarles, habla de una sociedad diferente, habla de una sociedad mejor. Creo que lo que está en juego con este debate es el tipo de sociedad que aspiramos a ser. Creo que una sociedad que respeta a los perros es una sociedad paradójicamente mucho más humana. Le reconozco que hay en mí una motivación personal para defender esta enmienda y es que tengo perros. Pero seguramente lo que yo siento con mis perros no es diferente a lo que sienten cualquiera de ustedes, independientemente del partido en el que militen, independientemente de la bancada en la que estén. Y me gustaría que hoy pudiera salir de esta Cámara la unanimidad. Seguro que ustedes, cuando llegan a casa, los que tengan perros, pues viven ese momento como uno de los más bonitos del día y seguro que saben la maravilla que es que tu perro o tu perra venga a saludarte. Y ojalá en esto no hubiera diferencias. Señorías del Partido Popular, nosotros somos antagonistas de ustedes en casi todo y se acaba de ver hace unos minutos, minutos. Pero ojalá en esto no lo fuéramos. Sé que el señor presidente del Gobierno tiene un perro, un perdiguero precioso que se llama Rico, y estoy convencido que le quiere como cualquiera queremos a nuestros animales. Y creo que no se justifica que ustedes estén defendiendo esa reserva para poder cortarles el rabo a los perros. Seguramente se pondrán encima de la mesa algunos argumentos que no son ciertos, señorías. Se dice que cortar el rabo a algunas razas de perros cazadores serviría para protegerles de ciertas heridas. No es cierto. Y no es solamente que la comunidad científica, que los veterinarios hayan dicho que esto no sea cierto, sino que recientemente se hacía un estudio en Escocia con una muestra de 138.000 perros de caza. Y se llegaba a la conclusión de que solamente el 0,23% de esos perros habían sufrido alguna herida. Y lo más curioso de todo es que se llegaba a la conclusión de que la mayor parte de esos perros heridos se habían herido en casa. Se llegaba a la conclusión de que era más fácil que un perro se hiriera la cola porque una puerta se cerraba mal que por estar practicando o participando en actividades de cacería. Hay una cosa muy sencilla que hay que responder a los lobbies que siguen tratando de imponer que en última instancia, por razones estéticas, se le corte el rabo a los perros. Y es que cuando un perro se hiere la cola o se hiere las orejas, sencillamente lo que hay que hacer es curarle, igual que si se hiere el lomo o se hiere cualquier parte de su cuerpo. Una sociedad normal cura a sus perros cuando sufren heridas. Señorías, hay tradiciones que no hay por qué mantener. No es más bonito un bóxer o un doberman porque le corten las orejas o le corten el rabo. Es una salvajada hacerlo y creo que una sociedad del siglo XXI debería dejar atrás prácticas que han formado parte de las tradiciones y que no tienen ningún sentido. Señorías, los perros no son cosas, no son juguetes, no son regalos y tampoco son el complemento estético a la virilidad de nadie. Puedo entender que alguien quiera tener un perro con una imagen más agresiva, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es que nuestras leyes puedan permitir que a un animal se le corten las orejas o se le corte el rabo porque su dueño quiere hacerse una foto con un animal de apariencia agresiva. Eso no es propio de una sociedad del siglo XXI. Por eso les insisto en pedirles la unanimidad. Creo que vamos a sacar adelante esta enmienda, pero creo que sería mucho más elegante, mucho más bonito para España que los españoles nos vieran a los diputados y diputadas de esta Cámara votar unánimemente para avanzar, porque yo sé que este paso no basta, pero es un paso hacia la protección de los derechos de los animales. Y quiero dar las gracias desde esta tribuna a las organizaciones animalistas, muchas veces ridiculizadas por su enorme trabajo en concienciar a toda nuestra sociedad y a nosotros también en la importancia de defender los derechos de los animales. Quiero también dar las gracias a los compañeros y compañeras animalistas de las formaciones políticas de mi grupo parlamentario y en especial a Juancho López Uralde y a los compañeros de ECUO por el trabajo que han llevado a cabo. Pero quiero dar las gracias también a los compañeros de otras formaciones políticas que han hecho un enorme esfuerzo. Gracias a Esquerra Republicana por rectificar, porque rectificar es de sabios. Gracias a Zayda Cantero por haberse mantenido firme a pesar de las presiones. Y muchas gracias a todos aquellos que pueden hacer que en este país hoy a lo mejor nos llevemos la buena noticia de que no se maltrata a los perros. Quiero terminar leyéndoles el fragmento de un poema con el que me identifico enormemente de un poeta que amaba a España y que amaba a los perros también, Pablo Neruda. Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro, para todo perro, creo en el cielo, sí. Creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera, ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Muchas gracias.